Si usted conoce a alguien que tiene algún problema respiratorio, le voy a regalar un rezo, ya sea para usted. Si llega a tener alguna falla en los pulmones, problemas respiratorios, problemas de salud, las vías respiratorias, las venas tupidas, o algún tipo de gripa o catarro, congestión nasal o cualquier tipo de problema pulmonar, le voy a regalar un rezo por Iroso Meji, lo pueden hacer los alejos, esto lo pueden rezar los alejos, los santeros, cualquiera puede rezar este rezo. Es un rezo de Yoruba. Se lo voy a dar con traducción y esto lo hacen al pie de Eshu, de Eshu, ¿ok? Van a coger una planta, una planta que se llama Algarrobo, tiene que ser con la planta Algarrobo. Si no consigues Algarrobo, consigues el Álamo y te vas a pasar la planta Algarrobo o el Álamo rezando. Dice la traducción. Quien sabe nadar no se hunde. Quien sabe comer no se ahoga. Quien escucha a Loricha no fracasa, no fracasa. Mis pulmones nunca fallarán. Esto se lo pueden hacer tanto a un niño que pueda nacer prematuro, esto se lo dice a mi hijo cuando nació, a un niño que nació prematuro, a una mujer embarazada que tenga riesgo de, alto riesgo de embarazo para que el niño no se le ahogue en el vientre, se lo pasa por el vientre de esta planta. Lo único que tiene que mojar el Algarrobo es mojarlo en agua. Y si está vivo la persona, si está ya nacido, se lo pasa por los pulmones. Y si está en el vientre de una mujer, entonces se lo pasa por el vientre. Y va a coger la planta, la va a envolver en algodón y se lo pones ahí a Hechu durante tres días. Y durante tres días vas a limpiar a Hechu con este algodón en esta planta y se lo vas a pasar a Hechu. A los tres días, usted va a coger, va a agarrar esta planta, esto que usted le puso a Hechu, ¿ok? Y lo va a llevar para un río. Y lo va a lanzar para un río envuelto en una piedra que tú vas a escoger en el río, la piedra que más te guste. Si no tienes río, entonces lo llevas para un mar. Si no tienes mar, entonces para un lago o para un lugar donde hay un depósito de agua, ¿ok? Esto es un rezo muy efectivo, una obra muy efectiva que he podido lograr salvar muchas vidas con un solo rezo. Si usted quiere un libro que tenga muchos, muchos rezos y que los esboces, que todos esos rezos, usted pueda, rezos para el dinero, la salud, la estabilidad, para salvar la vida, para salir de la cárcel, para salvar el matrimonio, para juntar, para separar, para defenderse, para limpiarse, para comprar casas, para todo tipo de rezos. Que no necesitas, no necesitas sacrificar ningún gallo, es solamente una vela. Y el rezo, yo les recomiendo este libro, que es mi libro número 33, que se llama El poder, el poder, el poder de lesbo, el poder de lesbo con rezos, el poder de lesbo con rezos, por cada ordum trae dos rezos, con traducciones, y tiene 300 rezos. Un rezo por cada ordum, y algunos ordum, tiene dos rezos por cada ordum. El poder de lesbo con rezos, que lo puede conseguir en mi website www.david.com